qué tal mis amigos cómo se encuentran muy buenos días tardes noches depende a qué hora nos vean el día de hoy hay un nuevo vídeo es un nuevo vídeo para mostrarles un nuevo vehículo bueno en realidad este vehículo se compró hace aproximadamente yo creo que como un mes y medio sí como un mes y medio más o menos se compró este vehículo aquí en la sucursal de san diego este vehículo ya lo grabé este vehículo que les voy a mostrar ya lo tiene el cliente en su posesión se fue hasta michoacán es un bonito golf como dice el título del vídeo un golf 2016 este pues si ya tiene tiempo que lo grabé como les he estado comentando en vídeos anteriores tengo mucho contenido ya grabado o sea muchos vehículos ya grabados simplemente pues no he hecho las introducciones que es como lo que estoy haciendo ahorita y compartirles el vídeo completo siempre les digo lo mismo y no lo hago verdad quiero tratar de subir 23 vídeos por semana pero a veces he estado ahorita viene la fecha de diciembre siempre lo que es noviembre y diciembre hay mucha mucha venta de vehículos y pues ahorita de por sí ya traía trabajillo atrasado y pues ahorita tengo mucho trabajo pero poco a poco les voy a estar subiendo el contenido voy a tratar de subir al menos dos vídeos por semana para compartirles el contenido y pues espero les guste mi gente ya saben para los nuevos que nos están viendo el canal trata de compras de autos en subastas subastas de autos subastas en territorio americano subastas americanas todo se hace vía online todo se hace pues online no se hace físicamente este no hay necesidad de de cruzar a la unión americana comprar el vehículo todo se hace fuera de la unión americana desde méxico este y si te gusta el contenido te invito a que te des una vuelta por el canal que te convenció pues deja tu like suscríbete si quieres comprar un vehículo en subasta y no tienes quien te eche la mano yo te echo la mano yo no te voy a ofrecer vehículos que ya tengo aquí yo te voy a dar la oportunidad o la facilidad de que compres tu vehículo directamente en la subasta entonces pues sin más que hablar mi gente los dejo con este vídeo y ahorita regreso con ustedes se me cuidan bien mi gente ya estamos aquí en la computadora como pueden ver lo primero que hacemos siempre pues es mostrárselos como estaba el carro físicamente antes de de apostarle en este bonito golf 2016 de 6 este el cual estaba en la sucursal de san diego de saque la título salves 50 mil millas el vendedor pues una aseguradora el daño de saque era por por choque lado izquierdo parte delantera entonces la información pues se veía bien se veía confiable vamos a ver las fotografías podemos ver el lado derecho pues se al lado izquierdo dice que trae el daño pues podemos ver foco roto guardafango dañado y la llanta que se ve un poco chueca aquí la llanta pues será como que un albur puede ser que esté dañada puede ser que no entonces hasta ahorita hasta ahorita me estoy dando cuenta que el carro llegó sin estas cosas el porte equipaje se las han de ver volado ahí en la en la yarda este aquí vemos la parte de atrás que está completa lado izquierdo lado derecho pues está completo pues era un carro que no reventó bolsas de aire el interior pues se mira completo de este otro lado de este otro lado es el daño principal aquí es donde ya en esta foto ya vemos que la llanta está un poco chueca aquí ya nos pone a pensar que tenemos una horquilla rota un amortiguador roto este espiga algo ya así 49 mil millas pues todo se veía bien gente todo se veía confiable entonces decidimos apostar y ganamos el vehículo ganamos el vehículo como le y pues este vehículo tuvo un precio final ya con impuesto de 5 mil 200 dólares 5 mil 200 dólares ya con impuestos este vehículo se envió hasta michoacán ya con todos grúas partes traslado en nacionalización por medio de decreto al cliente le salió aproximadamente 7 mil 500 a 8 mil dólares aproximados a que la cuenta aquí rápido este vehículo se compone desde septiembre este vehículo ya lo tiene el cliente ya lo hasta lo vendió el cliente lo que ya para venderlo simplemente apenas te lo estoy mostrando este al final este daño que sabía que la llanta traía dañado lo que era la espiga estaba rota y el amortiguador y se le puso su foco su guardafango ahorita van a ver cómo quedó terminado entonces sin más que decirle mi gente ahorita se los muestro cómo fue que llegó este carro y cómo fue que se mandó qué tal mis amigos ya estamos aquí en los traslados se va a los golfitos hasta salamanca como pueden ver se le cambió lo que fue ya el guardafango el foco amortiguador y espiga es lo que ocupó vamos a hacer un 360 aquí rapidito porque prácticamente llegué ya me están esperando y ahorita lo vamos a cargar este golfito que se compró aquí en la sucursal de ida de san diego prácticamente el daño como pudieron ver en la computadora pues era mínimo está chulada esta cajeta este carrito y lo va a ser un vídeo corto va a ser un vídeo corto nacional por decreto si tú también quieres adquirir un vehículo como este ya sabes contáctame respondemos de acuerdo está muy 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 bien este carrito salió con 50 mil millas muy pocas millas todo lo funciona trae aquí nada más mire nada aquí lo que trae su cerecito pantalla cámara de reversa sistema carplay aquí le prende todo esto porque el cable del sensor de velocidad se cerró le rompió entonces y a causa de eso prende todos porque el carro no falla para nada hay al cliente le va a cambiar el cable completo el sensor de velocidad y pues para que quede al 100 y pues ahí está mis amigos muy bonita línea de golf versión 4 cilindros 1.2 esto es 1.4 turbo que es ahí está no reventó bolsa de aire daño solamente de suspensión y pues ahí quedó los dejo mi gente y ahora regreso con ustedes bien mi gente como pudieron ver ahí estuvo el vehículo la verdad que este vehículo estuvo muy bien este golfito se fue hasta el estado de michoacán y pues como les comento el cliente de hecho el cliente lo quería para venta y a la fecha que estoy subiendo el vídeo pues el vehículo ya lo vendió ya lo vendió entonces pues y de hecho ya compró otro vehículo este cliente un vehículo que se viene por ahí un muy buen vehículo que va en este día se los voy a estar mostrando entonces mi gente pues sin más que decirles aquí los dejo ya saben si les gusta el contenido dejen su like suscríbanse si no lo han hecho y les vuelvo a repetir si quieren comprar un vehículo directamente en subasta yo les echo la mano mándenme un whatsapp ahí está el número en la descripción del vídeo y nos ponemos de acuerdo este se me cuida que estén bien y nos vemos hasta el próximo vídeo